No sé cómo voy a dibujar si no he estado... ¡Tobe! Eivor, es Svend. Falleció mientras yo estaba fuera. Tobe, siento no haber estado allí. No había nadie más. Aquella mañana teníamos previsto marcar los barriles de tecla y hablamos de qué haríamos para cenar. Cuando lo fui a buscar, estaba en la cama. Yo creí que seguía dormido, pero ya había muerto. Seguro que se fue en paz. Pero todavía tenía planes. Había cosas que quería hacer y las iba a hacer. Su muerte fue vana. No fue como en las sagas. ¿A qué sagas te refieres? En las historias, los sabios y los ancianos lo viven con serenidad. Saben que ha llegado su final y están preparados. Svend no lo estaba. Y yo aún no estaba preparada. Se supone que debía enseñarme. Todavía estoy aprendiendo. Todos esperan de mí que perpetúe su obra sin más. Como si nada hubiera ocurrido. Pero es que no saben. No saben que aún no estoy lista. A veces la vida nos exige más de lo que tenemos. Solo podemos hacerlo lo mejor que sepamos. Yo no estaba lista para perder a mis padres. Pero me los arrebataron sin más. Y seguía adelante, dispuesta a vivir. Debió de ser muy duro. Pero tú eres una persona fuerte y decidida. Tal vez a otros les habría ido mejor. O peor. Pero ese es el destino que las Nornas me hilaron. Y en él vivo. Sé bien que Svend creía en ti y tu destreza. ¿Y tú crees en él? ¿Confías en él? Era el artista más hábil que jamás he conocido. Y te eligió a ti. Puedes seguir adelante o abandonar. Tú decides. Pero debes saber que él tenía fe en ti. Gracias, Eibor. Necesito ir a casa. Sé fuerte, Tobe. Recuerda cuánto te aprecio. Siento no haber estado aquí para despedirte, viejo amigo. Enseñaste bien a Tobe. Pero vivirás a través de ella. Cuando cierro mis ojos, Svend, veo los brazos de los dioses con tus diseños. Siento no haber estado aquí para despedirte, viejo amigo.